Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí el que os saluda Garrulo en un nuevo vídeo de Garrulo Survival Bueno, como podemos, vamos a cambiar las texturas, a esas mismas, a ver que tal se ven Después de matar al Ender Dragón, pues como que ya estoy más tranquilito, todavía estoy nervioso Pero bueno, lo conseguimos al final Y a ver que tal se ven Uy, pues son chulas, no se ven mal Así que, bueno, en este nuevo episodio vamos a conseguir logros Logros me refiero de estos que aparecen aquí, que te pone en... Pues ha conseguido usted bibliotecario, ha conseguido usted no se que de hacha, bla 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 Bueno, esas cosas que aparecen Así que bueno, vamos a ver lo primero que vamos a ir a hacer Va a ser, a ver que pensemos Pues una tarta que lleva Tres cubos de leche Uno Dos Tres Dos de azúcar Un huevo Y tres de trigo La mesa de crafteo, ponemos los tres cubos de leche Los dos de azúcar Una de derecha y otra izquierda El huevo en el centro Y tres de trigo abajo Y ahí tenemos nuestra tarta Uy, que chuli Que tarta más chuli A ver dónde colocamos nuestra tarta Por el cumpleaños feliz Bueno, por el éxito conseguido Ahí no puedo Nada, pues vamos adentro A ver si la podemos poner encima de la mesa Chiquitiquitica Chacatiquitoco Chiquitiquitoco A ver ¿Dónde la vamos a poner encima de la mesa? Ahí, 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 ahí O su, mi alma ¿Y qué hace ahí arriba? Bueno, a ver si la podemos quitar de ahí Y la ponemos en otro sitio Mi tarta ¿Dónde está mi tarta? Ha desaparecido mi tarta Pues es que Se jode la tarta cuando la quitas Ah, claro Es de mentira Pues bueno Pues ya nos haremos otra en privado La pondremos encima de la mesica O en esa o en otra A ver, vamos a ver dónde lo ponemos Meh, qué cabrito Es que cuadro más bonito Bueno Pues nos hemos quedado sin tarta No, no No mire esto más Que no tienes tarta Te has quedado sin el cuplallo feliz Mmm Bueno Pues vamos a Vamos a ver si conseguimos otro logro A ver El siguiente logro es A ver A ver que pensemos Ah, claro Cómo no Vamos a hacer el de la mesa de encantamientos Para empezar a encantarnos las cosas Oh, oh Nos falta un libro El libro Vale El libro va arriba En el medio Luego va dos diamantes Uno en cada extremo Y luego cuatro dosis Tira uno en el centro Y tres abajo del todo Y ahí está Nuestra mesa de encantamientos Logro hechicero Conseguido ¿Veis? La tarta ya la hemos conseguido Lo de matar al cerdo Como que de momento no Lo de matar un esqueleto a 50 cubos Como que va a ser que tampoco Lo de no De momento Va Tarde Ahora nos queda Pescar un pez Un pescado delicioso Pues ahora Vamos a ver si nos hacemos Una Una caña Y ese va a ser Luego después Todo sobre ruedas Se quedará Para el final Porque al final Os tengo que enseñar Un truco No truco Sino una cosita Que me ha pasado Uy, qué flor Y esa flor estaba ahí Es que estos Senderman Como me lo cambian todo Oye, pues las texturas Estas están guapas Bueno No, no están mal aquí Las patatas Y estas son las zanahorias Qué chulos Bueno, pues por aquí Este será el manzón general Ya lo hemos cambiado todo Hay más de 26 ítems Controlando Todo eso es la parte buena Y esa es la parte mala Que lo tengo Estoy regenerando de nuevo Estoy cambiando de sitio Así que hay 23 ítems Hasta el final En esta Solamente en esta fila Y allí había otros 23 Así que imaginaros 46 ítems Claro que para mí solo Donde voy con tanto Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Así que Y luego ahí en el rincón Pues están los metales preciosos Oro Hierro Diamantes Y esmeraldas Pero esto ya lo enseñaré Cuando lo tenga terminado Que va para largo Pero para largo Porque son muchas las cosas Que tengo que hacer Tengo que hacer esto Tengo que hacer la casa Tengo que Ir a buscar los aldeanos También Pero bueno Vamos a coger Tres palitos Bueno esta es Esta es la parte de abajo Como ya va a quedar Va a quedar así A dos alturas Y esta ya es De donde se recogen Los ítems Que he puesto cristal Como dicen Que no se espanean Los bichos Pues hala ¿Veis? Que majo Queda así No sé Me gusta Uno y dos De hilo Y ahora vamos a coger Los palitos Subiremos por aquí Porque por allí no podemos Ahí arriba Ahí Uno Dos y tres Pues sale Vámonos Para arriba Vamos a hacer Nuestra cañita Vamos a pescar Mientras no pesquemos Un costipado Que ya lo tengo Y si no nos vamos A ir muy lejos De pescar Porque como estamos En pleno mar Pues no tenemos Que andar buscando Un sitio Para pescar Nos vamos A nuestra mesa De crafteo Y ponemos Tres palitos En el centro En vertical Y dos Tres en vertical Bueno en X Y dos en vertical Dos de hilo En vertical Y ya tenemos Nuestra caña Pues hala Aquí mismo Que está cerquita A ver si conseguimos Un pescadito O dos Y a cocinarlo Vamos allá Esto es de más De dragota Me estoy durmiendo Perdonadme Uno Perdonadme Si se me abre la boca Pero Intentaré de que no lo sea No Vamos a coger otro Y nos vamos a cocinarlo Cogeremos Cogeremos dos más Porque pondremos Tablas Y por cada dos Tablas Nos da Tres de pescado Por lo menos Nos vamos a desperdiciar El material Digo yo Aquí cae el pato Ya verás como el pato cae Y tenemos pato A lo pescado Vale Ahora un salmón Tenemos un pescado Y un salmón Yo sé que ha sido Carne de zombi Ya hemos conseguido Otro pescadito más Venga con uno Y nos vamos Uno más Vamos Que se va a hacer de noche Que se está haciendo de noche Que está saliendo la luna ya Ahí Ahí está Vámonos Tres pescaditos Dos mismos Y cocinamos Que son más chulos Nos llevaremos algo de madera Bueno no Vamos a coger madera Vaya Hierro Y ahora oro Y en el otro Oro Y más oro Pues nada A ver Así Se tarda menos Bien Y en ese Quitamos ahí el oro También Y ya está Así Así ya no cae más carbón Cogemos el oro Para que empiece a cocinarlo Tampoco va a tardar mucho En cocinarse Vale Logro conseguido Anda Tira la caña Tomás Venga Metemos ahí los ítems Y nos vamos En un Plis Ahí el carbón Y ahora Vamos a A colocar nuestra mesa De encantamientos No nos da nuestro logro Y eso No Ahora tenemos que encantar Una espada Inflige nueve corazones De daño De un solo golpe Jijiji Pues va a ser que no Bibliotecario Esto es ya más fácil Construye alguna librería Para mejorar Pues ahora Vamos para allá No se hace falta Papel Cuero ¿Qué piensas? Ahí No lo veía Esto poniendo así Hacemos libros No Así Con el culo arriba En el primero En el centro El primero Hacemos un par de libros Tres Sí Cuatro Tres Y tres Seis Nos hace falta Tres Por estantería Y ahora ponemos madera Vamos a buscar madera Ponemos los libros En el medio Y la madera Arriba Y abajo Y nos salen Una Y dos libros Alá Lo he conseguido Simplemente por hacerla Jijiji Vamos a colocar Nuestras estanterías Y a ver Qué nos da Uy Se ha quedado en alta Ah Claro Como son Esos lat Se quedan en alta Y dejan un hueco Eso tengo que hacer Lo nuevo Inrompibilidad Uno Empuje uno Y afilado uno Pues que base Que no Ya acá tenemos Por ahí una espada Lo que va a faltar Bueno mis amigos Vamos a A ver si conseguimos Otro loro Llevamos la cama Perdón Así que nos vamos A ver si conseguimos El de los reiles Espero que sí Lo mío Me ha costado Las he pasado fatal Como en los vídeos Que os he puesto Como me tardaron un poco Me salieron zombies Vamos monstruos Se me hacía la noche encima Y bueno Pero poquito a poco Hemos hecho el camino Hemos puesto antorchas Para que no se espalen los bichos He usado un programa Para localizar los pueblos Que está bastante chalchi Os lo pondré abajo En la descripción Si no me ha servido Y el de las texturas Lo mismo Y bueno Ya estamos llegando Aquí en En la islita esa De la izquierda Si usáis mis coordenadas Para hacer este mundo Salís ahí Yo no sé cómo salí En el otro lado No lo sé Yo no recuerdo Que os fueran nadando Desde aquí hasta allí Pero bueno Si él lo dice Será cierto Y ya se empieza a ver Ahí al fondo La parada del tren Como digo yo Espero que os guste Que yo en decoración Estoy pet Pero pet ¿Eh? Este tranvía no para Va ocupado Jiji Qué malo soy Y ya se empieza a ver Y bueno, ya estamos llegando al final del camino. Como podéis ver, ya se empieza a ver nuestro destino final, el logro ya lo hemos conseguido y ahí está el pueblo. Así que en el próximo capítulo vendríamos a buscar aldeanos para nuestra granja de hierro. Y os contaré en el próximo capítulo un suceso que me ha pasado. Aunque os podéis imaginar que ha sido. Pues dale, nos vamos. Vámonos. Alguna vez el reírse es de buenos o de malos, según como se piense. Sí. ¿Cuál es el reírse? Bueno, nos volveremos para la casita Que ya el logro lo hemos conseguido Ahí a mano izquierda había el monumento oceánico Donde se ha indicado Lo que pasa es que se me ha pasado deciroslo Y nos pilla Nos pilla el solete Ya verás tú como se hace de noche A que nos sale algún monstruo en el camino Vamos allá, vamos allá Que ningún bicho va a salir Hay que se oscurece Hay que se oscurece Oh, oh Oh, oh Estas islas de por aquí las iré haciendo para conseguir árboles En vez de hacerlo allí en mi En mi casita Os lo haré por aquí Uy, cuánto bicho hay ahí Malo, peligro Oye, el minima Este está bastante majo Te dice por dónde salen los bichos Y al mismo tiempo Te puedes imaginar si hay una cueva O qué puede ser Donde hay mucho bicho Algo raro hay Mira el zombi Uy, el zombi El esqueleto Ahí arriba Adiós Chuyú Ahora me río Pero cuando no tenía las antochas puestas Que me estaban dando el coñazo Bueno Ya enfilamos para casa Ya nos queda bien poquito para llegar Y bueno Misión cumplida Unos cuantos logros que hemos conseguido Y sobre todo el de las vías Aquí están Parte De las vías que he gastado Que he tenido que hacer más vías todavía Del duplicador de vías Eso funciona De 100% de momento Hasta que no haya una actualización de Minecraft Funciona De maravilla Gasté las primeras Y ya no he vuelto a gastar más Me ha ahorrado Piedra Hierro Palitos Me ha ahorrado de todo ¿Y tú qué haces aquí? Ala Al huerto ¿Y tú? Si es que tienes una manía De salirse del corral Ahí Ahí está ¿Dónde vas tú? Dos menos para el huerto O más Según como queramos pensarlo O decirlo Así que Ale Otro logro conseguido Vamos a dormir Bueno mis amigos Pues ahora os voy a enseñar A mi amigo El aldeano El cual ya os diré Cómo lo conseguí De que esté aquí conmigo Y me costó Muchísimo He trapicheado con él Por eso tengo ya Unas cuantas esmeraldas Es un sacerdote Carnilla de zombie Oro Y esmeraldas Y esmeraldas Me da ojo de ender Eso es frasco de experiencia Así que Vamos a taparle Para que no le piquen Y no me le vuelvan Zombie otra vez de nuevo Y bueno mis amigos Aquí lo vamos a ir dejando Nos vemos en el próximo vídeo Os contaré más la historia De mi amigo el aldeano Y bueno Hasta la próxima Os deseo Una buena semana Así que Chaito Bye bye Suscribiros Nos vemos A suscríderse Creo que lo he dicho bien ¿No? Adiós Darme like Adiós Adiós